Juntos el festival de los festivales y ha llegado la hora del humor, de la comedia, de la risa porque nuestro próximo invitado lleva cerca de 30 años haciendo reír pero nunca había estado sobre este escenario y esta noche viene por ese sueño Así es, porque él llevaba largo tiempo tocando puerta, pidiendo la oportunidad de estar aquí sobre la Quinta Vergara pero esta noche va a cumplir ese sueño, de hecho, él está confiado que su humor cotidiano, contingente una radiografía de nuestro país va a conectar con todos ustedes y con este público Este hombre viene de Curicó y tiene el deseo de hacer reír a todos ustedes El escenario de la Quinta Vergara recibe con cariño al señor Jajá Calderón ¡Qué lindo! Muchas gracias. Viva Viña y viva Chile. Eso es. Chile. Con humor iniciamos la esperanza. Chile. Porque como país no la hemos pasado bien, han sido momentos difíciles, pero ha habido gente como, no sé, bomberos, brigadistas, a los voluntarios, carabineros, que no han cesado en poder ayudar a nuestros compatriotas. Por lo tanto, nosotros tampoco podemos descansar y brindarle también ese aplauso para que sigamos haciendo una gran patria. Ahora, y el aprovechamiento político que muchas veces se genera. Ahora, imagínense que el presidente Evo Morales habló con el encargado del supertanker Habló con el encargado del supertanker de cuántos viajes estamos hablando para tirarle el mar para el otro lado. Mira la weá. Pero como no entiende... Muchas gracias. ¿Cómo el presidente Evo Morales entiende que el mar le pertenece a los peces? Y en Chile, a los peces gordos, por huevo. ¡Claro! Si es verdad. El Papa, cuando se reúne con el Papa, con Evo Morales, y Evo Morales le explica el problema que tiene con Chile, dice, el Papa lo primero que hace, agarrar la Biblia, la abre y le dice, Evo, la Biblia dice, no le desee el mar a tu prójimo. ¡Mírala! Pero mira, uno de los grandes problemas que se me generó a nivel familiar es que mi hija me quería acompañar a este escenario. Yo le dije que no. No la quería acá. Porque nosotros sabemos y somos testigos de los problemas que se generan cuando uno lleva a los hijos al trabajo. Mira lo que le pasó a la presidenta. El tiñito empezó a ir al... Mamita, ¿puedo jugar con la calculadora? Bueno, está bien. Juegue con la calculadora. Mamita, ¿puedo jugar con el computador? Está bien. Juegue con el computador. Mamita, ¿puedo jugar con tierra? Está bien. Le llevó un baldecito con una palita. Pero el cabrón fue creciendo. Quiso conectar ya dos, tres, cambiar el uso al suelo, entrar el regulador. No, güey, pues bueno. ¿Cómo está la cuestión? Nada que ver. Ahora, me llegó un cabrón. Ahora, me llegó un cabrón que dicen que la presidenta estaría haciendo un curso para pilotear avión. La gran posibilidad que tiene de despegar. Bueno, en el... Volviendo al tema de los hijos, miren lo que pasó con Camila Vallejo, que cuando lleva a su hija al Congreso, todas pusieron el grito en el cielo. Oye. Oye. No, bro. Mira, Marquemal es una autoridad y por lo tanto no me gustan esos chistes que dicen que Camila Vallejo es como la mayonesa casera. Rica, pero peligrosa. No, no me gustan esos chistes. Y cuando Camila Vallejo lleva a su hija al Congreso, todos pusieron el grito en el cielo, pero ¿cómo es posible que salga su hija al Congreso? Y yo le digo, ¿cuál es el problema, güey, si ese edificio está lleno de parientes, güey? Claro. Ustedes sabían. Gracias. Que cuando Camila Vallejos estaba en la sala cuna, tenía dos compañeritos, el Giorgio y el Bori. Y ellos crearon el movimiento de infantes revortoso, MIR. Y crearon, hicieron el primer paro nacional de esa la cuna, con letrero, hoy lactante, mañana sesante. El chupete es un derecho, no un privilegio. Que los políticos suelten la teta. Y como no tenían bombas molotón, a las tiras le tiraban las mameras con leche, los güeyes. Y se atrincheraron en la sala cuna con un pañal en la mano, y va a quear la cagada, y va a quear la cagada. Así, güey. Claro que ustedes saben que nunca faltan esas guaguas infiltradas que vienen desde otra protesta. Porque había una guagua que venía con un lechero que decía, la ley 20.000 todavía está en pañales. Mira la abuela. Yo vuelto al lechero y decía, me gusta cuando mi mami se fuma un pito, porque estoy tomando leche cultivada. ¡Ah! Muchas gracias. Como dijo Nelson Ávila, mi abuela siempre decía que la hierba le hace bien al mate. Bueno, hablando de hierba, no sé por qué me acordé de mi hija. Que, bueno, ya tiene 19 años, y el día 26 de diciembre me despierta y me dice, papá, papá. ¿Qué pasa, hija? Saqué 850 puntos en la PSU. Imagínate todos los recuerdos que se me vinieron a la mente. Las veces que la tuve en un colegio católico, y cada cinco de cada mes tenía que pagar la cuota religiosamente. O las veces que no tuve plata para el transporte escolar, y el tío Jorge me la traía corriendo detrás del furgón. Yo le dije, hija, pero de verdad, sí, papá, tengo 850 puntos. Y digo, ¿y cómo lo lograste? Bueno, 300 en matemáticas, 300 en lenguaje. Me van a creer que ha repetido cuatro veces el tercero medio. Cuatro veces. Y a la hija, ¿qué vamos a hacer? Ay, no sé, papá, estaba pensando en terminar en un 2x1. En un 2x1, mierda, ni siquiera pudiste 4x1. Mira, de verdad, estoy pensando seriamente en llamar a Evo Morales para que me dé el teléfono del Tribunal de la Haya, porque alguien tiene que volerle los límites a esta cabra de mierda, güey. Mira, cuando ella iba a nacer, siempre me acuerdo de eso, mi señora preocupada, que no viniera en real el perdón umbilical, que esas cosas que le dan a las mujeres cuando ya van a hacer la guagua, todo ese asunto, que la juar, que las botitas, que esa cosa acá. Y yo también estaba preocupado. ¿Quién mierda me iba a prestar una cámara para firmarla, güey? Esa es mi preocupación. Oye, y nace mi hija, te lo juro, lloré, güeyón, lloré, pero lloré, lloré, lloré. Ahora, cuando la clínica me entregó la factura, no, ahí el llanto fue con cuástica. Cuando tenía 7 años, yo llegaba a las 7 de la tarde del trabajo, y mi hija estaba pegada en la reja, y yo llegaba, llegó mi papá, llegó mi papá, qué alegría, llegó mi papá, y se lo contaba a todos sus compañeritos. Hoy día mi hija tiene 19 años, güeyón, y no me van a creer, soy yo, güeyón, pegado a la reja a las 7 de la mañana, esperando que llegue esta mierda, güeyón. Y cuando llega, ¡uh!, llegó mi hija, güeyón, y no le robaron el celular, qué alegría más grande. Cuando tenía 11 años, mi señora me dijo, mira, Juan Luis, nuestra hija entra en una edad difícil, y me parece que sería bueno que hablaras con ella de sexo. Le dije, ¿sabe más que yo? Por eso mismo, güeyón, mira, güeyón. Mira, yo pensaba que ser padre era una pega que duraba toda la vida, pero ser consejera de Defensa del Estado, no, esa güeya sí que me superó. Oye, ¿te das cuenta que la presidenta se va a ir del gobierno y la Javiera Blanco va a seguir recibiendo el bono? ¡Chao, jefa! Bueno, hace poco a mi hija le robaron lo más preciado que le pueden arrebatar a un joven, y yo fui testigo de cómo muchas veces, mira, no asistió a carretes, su chelita, su cogollito mensual, seamos honestos porque los hijos han crecido. Cuando estaba chica me decía, papito, dame plata, ahora dame plata, papito. Un día me dijo, papá, de verdad, no puedo más, tengo 35 mil pesos, no puedo más. Dije, bueno, pásalo para acá, yo te voy a cobrar 40, pero ya, te lo dejo en 35. Dice, pero papá, yo quería un iPhone, un iPhone, mierda, ¿de dónde te vas a sacar de un iPhone? De tu cuenta controlada, y si tú no me regalas un iPhone, yo voy a caer en depresión. Depresión. Y uno que se atiende en el sistema público, dije, ¿qué hago? Entonces ahí se me ocurrió llamar a una amiga mía que es doctora y psiquiatra, me dijo, mira, yo te puedo atender a tu hija porque muchas veces pasan estas cosas, yo te puedo cobrar 20 mil pesos por consulta, son cuatro veces al mes, teniendo por cuatro, ocho, ochenta mil, al año son doce por ocho, noventa y seis, novecientos sesenta mil pesos. Y más los fármacos estaríamos fácilmente llegando al millón y medio. ¿Millón y medio, cojueón? Puta, dije yo, entre pagar tres setenta y un millón y medio deben de perderse, cojueón. Le compré el iPhone y gracias a Dios, cojueón, mi hija no cayó en depresión, cojueón. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, les agradezco. Ustedes no se imaginan lo que me ha costado llegar a Viña, unos tacos de mierda, hueón. El semáforo que dura menos que el bono de marzo, hueón. El tránsito más lento que el gobierno respondiendo a los incendios, hueón. Por eso yo siempre digo... Por eso yo le propongo a la señora alcaldesa que si el ministro de transporte no puede con los tacos, mejor que deje la cartera, hueón. Yo le... Muchas gracias. Yo les contaba que soy de la ciudad de Cricó, una ciudad básicamente vitivinícola. Pero para que la uva pueda convertirse en vino, es un fruto que tiene que pasar por muchas etapas. Por lo tanto, el vino no es más que la consecuencia de un fruto procesado. Chucha, dije, procesado, hueón, perdón, perdón. Perdón si hay alguien de la clase política, algún concejal, algún empresario que no le haya gustado la palabra. Puta, ya la cagué ya, hueón. De verdad, hueón. Y nosotros vivíamos al interior del campo. Y el recuerdo de mi abuelita, siempre mi abuelita con los remedios caseros. De repente, no sé, te dolía el pecho y te decía, Mire, mijito, vaya, ya está el eucalipto. Sáquele una ramita y cueza los coquitos. Mira, remedio doloroso, hueón, pero efectivo. Esto te lo digo aquí. Yo siempre me acuerdo de mi abuelita que tenía unos ojos celestes preciosos que le hacían juego con unas varices medialilas que tenía ella. Yo siempre pensé que mi abuela tenía dientes de leche porque todas las noches los colocaba en una taza. Hubo un tiempo en que mi abuela le dio por comerse las uñas y nosotros los nietos no sabíamos si amarrarle el brazo o esconderle la placa. Bueno, mira. Un tiempo cuando mi abuela se puso mal, lo único que ella quería era dejar repartido todos sus bienes. Para evitar esas discusiones intestinales que muchas veces se producen hasta el mismo velorio peleándose un pedazo de tierra. Decía, no, yo quiero dejar repartida todas mis tierras. Decía, no, abuelita, lo más importante es la salud. No, yo quiero dejar repartido todas esas tierras. Abuelita, lo más importante es la vida y la salud. No, yo voy a dejar repartido las tierras. No, abuelita, la salud. Que haya las tierras, que yo la salud. Bueno, va a ser una historia corta. Mi abuela muere. Todos mis hermanos quedaron con un pedazo de terreno y a mí el huevo le dejó los remedios que le sobraron. De verdad, llevo... Muchas gracias. A mi abuela debo homenajearla porque cuando yo pierdo a mi padre tenía 7, 8 años y ella de alguna forma tomó un rol muy importante dentro de la familia. Y tener 7, 8 años y no saber qué pasó con tu padre no entendía nada. De hecho, mi madre me disfraza la situación. Digo, mamá, ¿qué pasó con mi papá? Ay, no sé, es que... A ver, lo que pasa es que tu papá se fue de viaje. De viaje, pero si yo lo vi entre un cajón, ¿no? Es que lo mandamos para encomienda. No, güey, pero ¿cómo te hacen eso? Yo me acuerdo, güey, que éramos tan pobres que mi abuela nos hacía andar en puntillas, güey. Imagínate, para no despertar el apetito. Cáchate, a ese nivel, güey. Para darnos de comer, tenía un concurso que se llamaba Gana y Rasper, que ganaba raspada la olla, güey. Claro que este raspado la olla no era tan bueno como el día de Moreira, pero igual era raspado la olla, güey. Oye, mi abuela, mujer emprendedora, siempre en el campo con los pollitos, las aves, las gallinas. En una ocasión, mira lo que dice, agarró todas esas gallinas que estaban ahí y se fue a un supermercado que había en Curicó a ponerlas a trabajar. Porque en ese supermercado apareció un letrero que decía, se necesitan cajeras y reponeoras. Y esas güeyonas eran reponeoras, güey, te lo juro. La... Muchas gracias. Mi abuela siempre pretendió obtener de esas gallinas el máximo rendimiento. Un día en la reunión el gallinero le dijo, chiquillas, les voy a decir la verdad, el mercado está súper competitivo. Agarró un huevo de estruz y le dijo, esto está siendo la competencia. Y una gallina dijo... O sea, ¿cuánto vale un huevo de eso? Treinta y cinco pesos. Y el de nosotros, veinte pesos. O sea, por quince pesos no se iban a rajar el culo en el agua. Oye, yo me acuerdo... Gracias, muchas gracias. Yo me acuerdo que mi abuela tenía un gallo que como todos nosotros, tuvo una vida estenderosa. Pero mira, era increíble porque... Se levantaba en las mañanas y el gallo, güey, arriba del árbol cantaba. Chucha, me ganó ese ya, pero no importa. Incluso el güeyón cantaba con los ojos cerrados porque se sabía la canción de memoria. A ese nivel. Y era muy caballero, de repente pisaba una gallina. Ay, disculpa, no te vi. A ese nivel. O sea... No se le escapaba ninguna gallina, güey. En una ocasión se escapó el loro porque el güeyón salió volando y como sabía hablar, pedía auxilio, si no, güeyón. Caga, güey. Mire, contarles que en el campo un gallo vive promedio cuatro o cinco años. Y este gallo de mi abuela se puso viejo. Ya iban los trece años, trece años. No me van a creer que a este gallo de mierda le entró el mar de Alzheimer, güeyón. ¿Sabes que despertaba a la mañana? Y a eso de las ocho de la mañana. Pesado. ¿Saben ustedes lo que tal cuarenta minutos no acordarse de la canción? Oye, qué güeya más te viene, güeyón. Muchas gracias. El gallo andaba todo el día de mal genio, depresivo. En la mañana ya no lo cantaba, no lo insultaba. ¡Leán, te da la cucha! ¡Ah, sí, güey! Además, como la gallina empezaba a poner huevo color, pensaba que lo estaban cagando con el pavo real. No, fue terrible, güey. Y mi abuela sintió que había que sacrificar ese gallo. Y dijo, mira, ¿ves? El gallo está allá arriba, en la higuera. Y el gallo escuchó. Pero a pesar que había perdido la memoria, algo tenía de memoria. Porque dijo, no, aquí no hay olvido ni perdón. Y él, no, güeyón, sí. Y cuando el gallo subo y lo voy a tomar, el gallo sale volando. Yo salgo volando detrás del gallo. ¡Pah, güeyón! Me saqué lo que tenía el gallo, más media más. O sea, cresta y media. Se me rompió la cabeza. Cayeron todas las neuronas, todas. Excepto una. Con la que tengo que luchar todos los días, güey. Porque la hueona se siente sola. Ha tenido intentos de suicidio, güeyón. Vive leyendo libros de autoyuda, güeyón. El otro día me hizo leer un libro de la vida al sordo. Bueno, o sea, a ese nivel. Que una cosa... Y el día me dijo, ¿sabes? Es que lo único que quiero es tirarme de un noveno piso. Le dije, ¿pero por qué? No sé, es que estoy aburrida. Más necesito divertirte, güeyón. Le dije yo, no, güeyón. Imagínense yo con la cabeza rota. Viviendo en Curicó. Mi madre, yo creo que tenía la mejor intención conmigo. Me llevaba al hospital de Curicó o al hospital de Talca. Adivinen dónde me llevó, güeyón. Y habían dos médicos. Uno decía que había que colocarme unas planchas de platino. El otro dijo, no, güeyón. Si el Estado no estaba a ganar tanta plata, gastar esta cabra, cabra. Y mi mierda es chico, mira. Malajestado. Pongámosle planchas de zinc. Tu uso de planchas de zinc. De verdad que yo no sabía que tenía planchas de zinc, güeyón. Igual para mí era raro. En agosto los gatos, güeyón, de arriba de la cabeza. Como corrían para allá. No, güeyón. Era terrible cuando estaba en el colegio. Empezó a me pecar un concorrón. Los cabros salían de recreo pensando que la campana, güeyón. Un día fui al doctor. Le dije, doctor, tengo un complejo de inferioridad. Y el otro me dijo, no te ocupes, cabros. Que lo tuvieron un complejo. Vos, güeyón, soy inferior. Entonces ya uno empieza a vivir la vida, güey. Mira, hay otro tema en nuestro país que es la salud. Por favor, miren este cartel. Bienvenido a Curicó. Conduce con cuidado, güey. Ya que si chocas, no hay hospital. Pero mira, este es un tema general. De verdad. Ahora, está bien. La falta de especialistas, güeyón. Es una cosa terrible. Yo tengo un amigo mío, economista, que se las dio de pediatra. Imagínate, un economista de pediatra, güeyón. Cuando la mamá le preguntó por la estatura de la guagua, le dijo, no, en el último mes tuvo un crecimiento negativo. Esa güeya como que le llamó la atención. Dijo, ¿y cómo estamos con el peso? Sí, le dijo, comparado con el dólar dentro, lo que está en el mercado londinense. Ah, no, güeyón. Mira, y si vamos a construir hospitales, construyámoslos bien. Lo que pasó con el hospital de Curepto, que lo construyeron hace muchos años en una tierra media esmovediza. De verdad. Un día llegó la señora y le dijo, ¿sabe qué? Yo venía a ver al lucho y la semana pasada estaba en el primer piso y ahora me dice que lo vieron en el subterráneo. Señora, sigue en el primer piso. Lo que pasa es que esta guagua se está hundiendo, señora. Se está hundiendo. En el 2006 alguien dijo que usar un delantal blanco era grito y plata. Claro, el paciente pega el grito porque el doctor se está quedando con la plata. Sí o no, güey. Fíjate tú. Muchas gracias. Oye, recordemos que este fue el mismo hospital donde había que inaugurar el hospital y no habían pacientes, güey. No habían pacientes, güey. Y dicen, hoy viene la presidenta inaugurada y no hay pacientes. ¿Qué hacemos? Y el doctor dijo, ¿sabe qué? En la última fiesta del funcionario municipal, el Juan Muñoz le dijo, medio cocido, lo único que quiero es separarme porque mi señora me tiene enfermo. Enfermo. Es el juan que quiero buscar. Y fueron los caras del Juan Muñoz y lo acostaron, se acuesta, deja el bolso ahí y entra la presidenta. Le dice, ¿cómo ha estado? Bien, presidenta, muchas gracias. ¿Y cuándo se nos va? No, me dijeron que usted saliendo del pueblo ya me podía tomar el día libre. Mira la hueá. Ustedes ven y han sido testigos de las diferencias que se generan entre las clínicas y los hospitales. Porque en una clínica el doctor le pregunta al paciente, ¿cómo amaneció? En el hospital público, ¿cómo? ¿Amaneció, güey? El otro día un amigo mío, deportista, deportista, negligencia médica, le han cortado la pierna. No hayaban qué hacer. Un güey me dijo, ¿saben qué? Yo allá en la casa, en el patio de atrás, tengo una citroneta y en la punta ahí de la antena tiene una pate conejo. ¡Anda, Oscar, la pate conejo, güey! Y fue a buscar la pate conejo y le han instalado la pate conejo, güey. Cuando el güey despertó, le dijo, doctor, ¿y usted cree que yo pueda volver a correr? Le dijo, no sé, güey, pero ¿sabéis cómo te va a mejorar la suerte, güey? ¿Para quién lo agarra? Es terrible esto que pasa en los hospitales públicos. El otro día estaba operando un tipo en un hospital público, entró el camillero, dijo, paren, paren, que un rechazo de riñón, no del cheque, y hasta ahí nomás llegó la operación. Ahora, el respeto que debe existir también hace a los funcionarios de la salud, por muy mínima que pareciera su labor. Lo digo porque yo tengo un amigo que trabaja como auxiliar médico en el hospital de Maipú y todos lo conocen como el Romeo Santos porque la bachata. ¡Aplausos! ¿Se acuerdan de ese reportaje cómo atienden en la salud primaria a los pacientes? Llega el doctor, le dice, mira, guonzo, hay que tener re poco tiempo para vos porque tengo que ir a operar a una clínica privada. Entonces, hagamos cortito esta cosa de vos necesito un examen de semen, orina y caquita. El cual dijo, también tengo re poco tiempo, le dejo los calzoncillos. Entonces... ¡Aplausos! Mira, y si tenemos problemas en la salud, ¿para qué decir en la educación? En los años 70, muchos de ustedes aprendieron a leer con un libro que se llamaba El Ojo, cuando la educación era gratuita. Por eso es que muchos días se preguntan ¿en qué momento, weón, nos metieron el lápiz en el ojo? Si es verdad. Lo que pasa es que hoy en día la educación es una buena fuente económica de ingresos. Personalmente, por ejemplo, en materia de educación, yo le estoy dando a mi hija lo que yo nunca tuve, que fue un padre endeudado. Yo no tenía zapatos para ir al colegio, pero eso no importaba, porque lo que importaba es lo que el profesor me iba a enseñar. Y me acuerdo que mi hermano me hizo unas ojotas con unos trozos de neumático. ¿Tú sabes lo que ir al colegio con ojotas? Lo más terrible fue que el primer día el profesor me mandó para la casa porque andaba con los forros lisos. No, weón, weón. Mira, mi madre siempre dijo y también quiero darle y rendirle un homenaje a mi madre que con 90 años ella es presidenta al interior de Curicó de un club de abuelitos y debo confesarle que no es fácil ser hijo de la presidenta. Mi madre siempre dijo la gran herencia que le voy a dejar a mis hijos es la educación. Por eso yo repetí tres veces el segundo medio. Quería aprovechar y es la herencia, pues, weón, claro. Y en mi casa todos íbamos al colegio y se quedaba mi perrito que era un perrito chico que nosotros se llamaba Luchín al igual que el avión y se llamaba Luchín igual que el avión porque el hueón fuego que veía fuego que apagaba el hueón. Y yo veía que el Luchín cuando veía tomando los cuadernos es como que también quería ir y estaba con entusiasmo a lo mejor también quería surgir tal vez algún día llegar a Carabinero para ser un perro policial o estudiar, no sé, o estudiar teología para ser un perro pastor. Anda, a saber tú, weón. Porque a lo mejor quería surgir y no ser un perro vago porque pasa que muchas veces los vagos en este país esperan que todos se los dé el Estado. Sigo hablando los perros. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Dije algo, ¿no? ¿No? ¿Está bien? Fue entonces cuando hablé con el director si podía llegar a Luchín. Ya, me dijo. Y era una cosa increíble porque el Luchín agarraba sus cuadernos y se los ponía debajo de su manito. Chucha, ya que es perro. Una manito loco. Ya, debajo ahí se ponía y se sentaba ahí el perrito todos los días escuchando la clase. Se hizo el mejor amigo, el mejor compañero de curso. Incluso querían nombrar los tesoreros del colegio. Un weón dijo, no, este weón va a ser perro muerto, weón. No, no, no va a ir. Así fue, weón. Pero lo más terrible que pasó alguien que de verdad ni siquiera podía sospecharlo que llegando a fin de año tuvimos que separarnos de Luchín, weón. Perro de mierda que haya pasado de curso, weón. Weibo, weón. Yo recuerdo que mi colegio donde yo estudiaba en Curicó era tan pobre que tenía un solo computador, weón. Y era tan antiguo que en vez de darle un virus le entró una arena de rincón. Cachín, a ese nivel, weón. En el primero básico los niños no tenían practicina, andaban jugando con los loros. Imagínate. Una vez fue un funcionario, mira lo pobre que era el colegio. Un día fue un funcionario del Ministerio de Educación, lo recibe el auxiliar, le dice mucho gusto. Yo vengo del Ministerio de Educación. Ah, encantado, yo soy el auxiliar, mucho gusto. Me gustaría hablar con el director. Me da un minuto, me saco la catona y lo atiendo. Imagínate a ese nivel. Mira, contarle al mundo que somos un país tremendamente solidario, pero estamos un país también de la improvisación. Y esto, por ejemplo, tuvo que pasar un terremoto del 2010 para saber lo que era la ONEMI. ONEMI, organízate, no, espérate, mañana, igual, ONEMI, weón. Shoah. Shoah, sálvate, weón, una ola, arranca, Shoah. SQM, Sociedad Química Minera, saber quién miente, weón. CONAF, Corporación Nacional Forestal. CONAF, ¿cómo? ¿Nadie fue? MOB, Ministerio de Obras Públicas. MOB, mándate otro puente, métete otro pariente, anda, ¿sabes? Gracias. Muchas gracias. Me gusta tanto tomar el agua me da cirrófidáulica, weón. AFP, administradoras de fondos de pensiones. AFP, ahora fabricando pobres. Mírala, así está muy bien. En el último tiempo como país hemos sido testigos de la codicia de algunos. ¿Pero qué esperamos de esta sociedad que no esté presente la codicia si de hecho el camión que transporta dinero en este país le llamamos camión de valores, po, weón. Cuando un camión de valores debía ser el camión que respeta el semáforo, el auto más chico, el ciclista. ¡Es un camión de valores! Pero no la guagua que transporta dinero, po, weón. Yo quiero contarles que así como uno no elige los parientes tampoco elige los amigos, weón. Perdónenme, yo soy amigo de Rafael Garay. Sí. Y a Rafael Garay le voy a contar la verdad, lo conocí en el Pasapoga. Lo que pasa es que yo tengo una amiga, no, no una amiga, es una prima, weón, que trabaja ahí. Y el otro día me planteaba una situación que no la contempla la reforma laboral. Me dijo, oiga, primo, me dice yo en mi condición de dama de compañía si quedo embarazada lo puedo pasar como accidente laboral. Buena pregunta, dije yo. Así que hablé con la ministra del Trabajo que me aclaró un poco la situación y aproveché de preguntarle a la ministra del Trabajo si ella consideraba que la cesantía era grave. Me dijo que sí porque ya va el acento en la penúltima sílaba. ¿Para qué te aclaró? Yo recuerdo cuando mi prima se vino a Santiago todos nosotros los primos de alguna forma dijimos, pero ¿por qué se va? No avisa nada. Nos cuestionamos. En el fondo lo que hicimos fue un mea culpa. A 190 kilómetros de Santiago se encuentra Curicó y a 190 kilómetros de Curicó se encuentra Santiago. Si hay algo que el hombre no puede soslayar es sortear su destino. Muchas veces no acento dificultades producto de un pasado tormentoso. Esta es la vida de María Filomena Soto Soto quien era dueña de la única pensión que había en el pueblo. La pensión Soto. Donde había cama, comida y postre. Oye, fíjate tú. Muchas gracias. Les agradezco sus aplausos. Con el Rafa Garay siempre me lo topaba eso de las cinco y media de la mañana porque él venía saliendo del pasapoga y yo iba entrando a buscar a mi prima. Y siempre tocábamos el tema de la poca educación financiera que existe, ¿verdad? Un día le dije, mira Rafa, ¿en qué consiste el capital del trabajo? Me dijo, capital, ¿tenís 500 lucas? Sí, le dije, me adelantaron el 50% efectiva. Pásala para acá. Y pásala para acá. Ya, pero pásala. Pero, weón, pásala. Pero pásame las 500. Ya, ya, ya. Weón, este es el capital. Ah, le dije yo. Qué bueno. ¿Y trabajo? No, trabajo. Al ser que te la devuelvo ahora, pues, weón. Imagínate, weón. Un día le dije, oye, Rafa, yo hace mucho tiempo te metí 300 lucas. ¿Cuándo me la voy a pagar? No, es que no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar. El otro mes me dijiste lo mismo. Bueno, ¿y acaso no te cumplí, weón? Imagínate, weón. Le dije, ¿sabés qué más, weón? Este es la última vez que te cobro las 300 lucas. Puta que, weón, me tení ahí tan aburrido, weón. Así, weón. Y en este grupo selecto que tengo yo de amigo, porque tengo un ojo para elegir amigo, weón, soy amigo del que hoy en día en Miami es presidente de la LFP. Asociación Nacional de Fútbol Playa. Eso es lo que está haciendo el cuadro allá. No, y un día se enojó conmigo, le dije, oye, jade, weón, puta, está bien ganar la Copa América, pero vos te estáis haciendo la América con la Copa. Esa weá como que le molestó al weón. Yo siempre tengo amigos que son emprendedores, buscan otros nichos de negocio. Por ejemplo, tengo una amiga que en los años 90 viajó a la tierra del sol naciente, Japón, a buscar nuevos negocios, nuevos nichos de negocio. Ella, y la gracia es que todavía ni siquiera existía el Tratado Libre de Comercio. Entonces, ella viaja a Japón, abre lo que en ese momento era su pequeño mercado, penetra los japoneses, se trae 5 millones de dólares de producto que a cada japonés le cobraba un dólar. Después llega a Chile, sacó un calendario que valía 990 pesos, o sea, no salía tan caro ponerla contra la pared. Mira, la cosa más impresionante, que ustedes saben que hoy día Japón es uno de los principales compradores de nuestro metal rojo, gracias a quién, a esta amiga que yo le hablo, que llevaba una T de cobre y le mostró lo rentable que era el metal. Entonces, muchas veces, muchas gracias, y después sacó un libro, oye, con unas anécdotas tan sabrosísimas, dice que un día amaneció con dolor de espalda terrible, fue al doctor y le dijo al doctor, llévese estas tabletas y tómese una antes de acostarse, en un día se tomó tres cajas, pero bueno, no es el tema que hoy día nos convoca. Mira, si tenemos este asunto en el Tratado Libre de Comercio y también lo tenemos con China y cuando tanto alegamos con una clase política, que siempre está cometiendo doble falta, porque falta el trabajo, falta la verdad, ¿por qué entonces no le pedimos a los chinos que fabriquen 120 diputados democráticos, los meten en un container y los mandan para acá? Y como son un producto chino, no te van a durar más de cuatro años, o sea, los hueones van a tener un puro periodo, mira qué bonita la hueá. Hablando de trabajo y hueones esforzados, me acordé de un primo mío que lleva siete años sin pega, y ahora el hueón no quiere encontrar pega para no perder antigüedad, mira, no, el hueón, el otro día le dije, oye, pero anda a ver una pega, sí, me dijo que voy a ver una pega y el jefe me dijo que al principio iba a ganar el sueldo mínimo, pero que más adelante me iban a pagar 500 lucas, ¿y qué voy a hacer? Voy a ver más adelante, pues hueón, mira la hueá. El otro día lo saltaron en pleno paseo humano, allá van a que robarle, imagínate la vergüenza que pasó en plena vía pública y el hueón decía, hueón, no tengo ni uno, ni uno, mira, si encontráis lucas nos vamos a mitismota, en serio, no tengo nada, hueón, pero a lo que puede llegar, hueón, la maldad humana, hueón, ¿saben lo que hicieron estos hueones malos? Le quitaron el diario y le hicieron el puzzle, le cagaron la única entretención que tenía para el día, hueón. ¿Por qué se cuenta mal mal, hueón? El otro día el banco les va a embarcar todo, pero todo, hueón, ustedes saben que a nadie le quitan lo comido y lo ha bailado, a este hueón se lo quitaron, a ese nivel, hueón. Me contó que hace 10 días que no duerme, le dije, sueño no tenía, no, ese sueño no tengo, lo que pasa que le pedí 20 lucas a mi ángel de la guarda, tengo miedo que este hueón me las cobre, hueón, imagínate a ese nivel, hueón. A todo esto, hace poco me encontré con, en el Paso de Humada con Farca, hola por Rusia, ¿cómo estáis? ¿Bien, Nero? ¿Cómo te ha ido? Sí, más o menos, le dije yo, y él con esa voluntad que tiene, me dice, oye, negro, hueón, puta, te invito a almorzar, prefiero que me dis la plata, hueón, le dije, porque, imagínate que en 2016 hice un espectáculo, puta, había más gente en la sala del Senado que en la sala del teatro, hueón, te lo juro, hueón, y la gente llamaba, ¿a qué hora empieza el espectáculo? puta, ¿a qué hora podéis venir, hueón? Así, hueón, ¿y cuánto vale? puta, ¿cuánto tenís, hueón? Ah, mira, así que en un momento dije, ¿cómo aseguro pega por lo menos unos cuatro años? Ah, dije, me voy a tirar como concejal, así que llamé al grupo Penta si me podían financiar una campaña para concejal, me dijeron, no, nosotros no trabajamos con caja chica, hueón, caqué, hueón, al final, al final, porque esta cosa de la política es así, porque yo tengo un amigo que si tiró como concejal no sacó ni un voto, ni uno, hueón, ni uno, dije, pero ni vos votaste por vos, no, es que yo me conozco, hueón, mira, yo en una ocasión conocí a un alcalde tan fresco, tan fresco, que toda la comunidad fue a la alcaldía a tirarle piedra, y con las piedras que le tiraron se haya hecho otra casa este hueón, imagínate, mira, hoy en día nuestro país, como decíamos, tenía tantos problemas, tantas cosas, el otro día andaba en el centro de Santiago, se me acercó una gitana, me dijo, paisano, 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 y me quedé pensando lo bien que le haría a esta sociedad un paisano, pero un paisano del alma, un paisano desde la verdad, hoy en día, por ejemplo, la mujer puede jubilar a los 60 años, me parece bien, el problema es encontrar una mujer que reconozca que ya llegó a los 60, es otro tema, la situación económica está tan complicada, me van a creer que el otro día pasé por la plaza de armas y las palomas alimentando a los jubilados, ¿dónde se había visto esa cosa en este país? Todavía me acuerdo cuando los economistas dijeron, no, si en el 2017 el país va a crecer al 5, pero va a llegar al 5, tenés que pasar al 3 y al 4, y es una realidad, muchas gracias, quiero decirle simplemente que, gracias, sé que conmigo no había mucha expectativa, incluso hicieron una encuesta, ¿usted aprueba o desaprueba la presencia de Jajá Calderón en Viña, un 7% la aprueba, la buena baja, igual, pero por lo menos estaba mejor posicionado que Ricardo Lago, bueno, a usted no le voy a permitir, señor, que venga a festinar con mi 5%, a mí lo que me preocupa es que cuando llegue al 1% me lo quite la iglesia católica, estamos trabajando para que aquello no suceda, ¿verdad? Porque la vida me ha enseñado que como pecas pagas, porque con el mismo dedo que apunto el general Pinochet, con ese mismo dedo me hicieron el examen de la próstata, bueno, nuestro país vive, mira, de encuestas, cifras, estadísticas, gráficos, y esto lo digo yo, lo dicen las mismas encuestas, es verdad, hace poco se hizo un estudio en el cual se señalaba que en nuestro país había disminuido la pobreza, ahora la tarea que tiene el gobierno es avisarle a esa gente que ya dejó de ser pobre, pero ya esa va a aportar, el otro día recibí una llamada de una compañía, me dice, disculpe señor, estamos haciendo una llamada de su compañía de celular, ¿qué prefiere usted, televisión, internet o telefonía o prefiere que hagamos un trío? Puta, dije yo, ¿en serio señorita, podemos hacer un trío? Si eso es su opción, sí, me dice, pero disculpe, usted tiene cable, le dije, puta, si vamos a hacer un trío, prefiero el lático, el cable lo encuentro muy raca, claro, este año 2017, gracias, muchas gracias, este año 2017 vamos a tener un nuevo censo que solamente, un censo abreviado que trae solamente dos preguntas, ¿cuál es tu nombre? y tú diste boleto o factura, ni una hueva, eso, pero hay que hacer el censo bien, que no pase con el censo que pasó donde se gastaron más de 30 mil millones de pesos que no sirvieron para nada, al final no supimos ni cuántos hueones habían en la mesa de club hueón, o sea, nada, nada, entonces ahora hay que asegurarse que el censo resulte bien y por lo tanto ese censo se los van a dar a los testigos que va, no se les va ni una casa hueón, ni una, no oye, me acuerdo un día sábado, aló, aló, hora y media hueón, se me ocurre correr la cortina, miro por la ventana y no me vieron hueón, dígame, no, era simplemente para anunciarle que Cristo ya viene, ya le dije, cuando llegue me avisan, entran los tres de un viaje, claro, mira, la línea que separa las encuestas del Cawin es muy delgada, me ha llegado un Cawin hueón, que dicen que la nuera de la presidenta, que muchos la comparan con Alexis Sánchez, porque ustedes saben que Alexis Sánchez nació en Tocopilla y a la presidenta de la nuera le tocó pilla po hueón, claro, po hueón, la nuera llama a la presidenta y le dice, ¿sabes suegra? estaba pensando que el domingo podíamos almazar juntas, no sé, los niños quieren verla, son sus nietos, bueno, está bien, ¿qué me propones tú? ay, no sé, dígalo usted, yo estaba pensando hacer un hitam, sí, claro, voy a hablar con la Paulina Narváez y me pesta el molinillo y la Javiera Blanco a ver si me ayuda a pelar los choclos, que hay que pelarlos, hay que picarlos, hay que hacer el manjunje, pero me gustaría saber, Natalia, ¿con qué vas a cooperar tú? ay, no sé, por suegra, dígame usted, ¿puedes traer albahaca? bueno, y llegó con el hijo, hueón, me vaya, oye, ay, chica madre, pero copa, mira, yo creo que en el fondo también se nos ha entrado, nos hemos puesto en una actitud que todo es negativo, la gente está como media depresiva, oye, que está bonito el día, pero en cualquier momento esta hueá se nula empezará yo, ¿estás seguro? oye, este año vamos a tener que elegir nuevo presidente, pero con que salga hay que trabajar igual, y Chile tiene gente maravillosa, hueón, mira, Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Nicanor Parra, ustedes saben que Nicanor Parra este año va a cumplir 102 años, ¿saben ustedes lo que es llegar a los 102 años, hueón, cuando el gobierno no sabe cómo mierda llegar a los 4, hueón, mira, hueón, claro, decirle al mundo que vengan a vernos, vengan a vernos, ustedes saben que en las grandes capitales de Europa hay unos letreros que dicen viaje a Chile, atendido por sus propios dueños, es verdad, pero aquí uno encuentra cuando, gracias, cuando el turista extranjero nota que la situación económica en nuestro país está complicada, cuando el avión viene entrando a territorio chileno y el oficial y el oficial del avión dice señores pasajeros vamos ingresando a territorio chileno por favor apriétese el cinturón, esa es como la la primera señal que la cosa está mal, ahora uno podría decir que en este país existen dos turistas que es nacional y extranjero, el extranjero que viaja a lugares que nunca ha visto y a conocer una cultura que tampoco nunca ha visto, el cambio del turista nacional que para endeudarse tiene que endeudarse para conocer su propio país, que terrible weón, entonces ¿qué es lo que hace ese weón? viaja a lugares que nunca ha visto con gente que nunca ha visto y con plata que el weón tampoco nunca ha visto weón, Chile tiene lugares maravillosos, Chiloé, que allá cuando de la nada aparece la lluvia, de la nada aparece el sol que es tan distinto al centro de nuestro país, que cuando de la nada aparece la lluvia weón, de la nada aparecen los weones comparados con Lucas, saca la loca, saca la loca, saca la loca, saca la loca, me van a creer que hace poco yo iba hacia el norte para hacer echar benzina a los vilos, el bombero me dijo va a llenar, no, le dije voy de Ovalle, weón para el otro lado, mira, años atrás camino Ovalle, era muy clásico que yo fuera en el auto y a mi señora le daban ganas de hacer su pichicito, había que colocarse en la verma, empezar a abrir las dos puertas y ahí se inclinaba, no faltaba weón el camionero que veía la escena y un pichí que podría durar un minuto y medio perfectamente contraído, toda esta zona weón podía estar 20, 25 minutos pero ahora han cambiado los tiempos porque como para bajarse a la verma y entre medio de las moras tiene que ponerse el chaleco reflectante se pone el chaleco reflectante y ahora todos los pueblos se están en cuenta que está mirando a mi señora igual. Hoy en día hablemos del asunto de este asunto de las carreteras por ejemplo para los que son de provincia quiero contarles que en Santiago tenemos el famoso TAC o sea teníamos autopistas gratis TAC y el TAC tiene dos problemas derivados de la pila la pila que se agota y la pila de hueones que no está pagando el TAC y como son empresas españolas te inculca la cultura hispana cuando me llegó la cuenta del TAC venía con un poema Antonio Machado que decía caminante no hay camino se hace camino al andar y al volver la vista atrás a deber el peaje que la huerta de nuevo tenéis que pagar caminante no hay camino solo peaje por pagar llego a mi casa mi señora Marisol me dice mira ha llegado con una cuenta de estas autopistas por 150 mil pesos dije no estoy hueando aquí dice 15 mil son 150 mil te estoy diciendo que son 15 mil que son 150 mil me dice ponte los lentes me pongo los lentes eran 150 mil pesos así que agarré los lentes lo hice mierda lo único que hacen los goles aumentar la deuda muchas gracias buenas noches ha sido un placer adiós caja carterón un humorista que se lleva este maravilloso aplauso aquí en Viña del Mar ¿cómo estás? Juan Luis sabíamos que Juan Luis habías esperado tanto de aplauso aquí en Viña del Mar has trabajado y ahora escucha como el público te aplaude no solamente el público sino que leíamos en nuestro social wall el cariño que le entregaban en las redes sociales a la vieja escuela del humor a este comediante y libretista que lleva más de 30 años no solamente haciendo humor sino que también escribiendo para otros quiero que vean ahí está mira grande jaja merece gaviota he estado muy atento a lo que dice el wall social muy atento y quiero que veas esto denle toda la iluminación posible jaja quiero que vea a la quinta vergara escucha Juan Luis porque la gente lo está pidiendo te lo ganaste trabajaste duro fuiste un valiente tuviste paciencia esperaste así es porque hay que tener muchas muchas agallas para pararse sobre este escenario y hacer humor porque eres un grande esta noche te llevas camiota de plata para Cajaca Cerón que te lo ganaste jaja quiero hacerme cargo de tu emoción sé que estabas sé que estabas muy nervioso tan nervioso que se te apretó la garganta minutos antes de entrar al escenario pero ya está suelta la garganta porque el cariño ha hecho que esa garganta fluya y que por aquí las emociones también y la gente finalmente como tú querías te escuchó pero hay algo cuando tú escribiste para tantos otros escribiste para Sábados Gigantes escribiste tantos libretos para el Happening con Ja escribiste tantos libretos para la radio cuando todavía se escuchaba con fuerza la radio AM y también en la radio FM son 30 años de trabajo también fuiste crítico con este festival cuando decías aquí en Viña solamente viene gente joven no le dan espacio a los que venimos picando piedras de años en esto de la comedia bueno parece que tu crítica tenía razón jaja escucha ¿cómo se siente esto por acá? muchas gracias son emociones son tantos recuerdos que se me vienen a la mente porque esta es una carrera complicada difícil no sé agradecer a mi familia a mi mentor que se llama Pablo Galleguillo él me inventó a mí jaja de verdad mi señora siempre uno tiene la familia que lo está apoyando ahí para la familia y luego la familia para todos ustedes que de alguna forma he querido entregar una forma sencilla humilde un humor que sin duda que sin duda la gente lo reconoce lo agradece y yo me lo llevaré en el fondo de mi corazón del alma de verdad muchas gracias gracias a ti que no quepa duda que nadie le diga jaja después jaja no se escuchaba no se escuchaba que no quepa duda muchas gracias yo no dije por ahí que venía por el puro aplauso porque en el fondo es el gran regalo que uno tiene lo que alimenta el alma agradecido de verdad muchas gracias jaja querido para mi es un privilegio también un placer representar a tantos que te quieren que recibimos tu trabajo y que así como hoy día hay una persona que te está asistiendo aquí en algún momento también te tuve aquí y somos muchos los que te tenemos que agradecer muchas gracias jaja Calderón el público te premia con la gaviota de oro gracias que maravilloso momento muchas gracias de verdad muchas gracias de verdad muchas gracias estoy muy emocionado pararse en este escenario me ha significado un buen tiempo porque yo quisiera que algún día termináramos con esa no muchas gracias si muchas gracias perdona que te interrumpa siempre he tratado de hacer un trabajo muy honesto desde el humor y de verdad que lo recibo con mucha humildad esos aplausos y este reconocimiento de verdad Rafa perdona que te interrumpa porque hay algo que quiero compartir esa va después no una infidencia la torcha esto es algo diferente porque sabemos del nerviosismo de tu hija y tu hija no es como tú la contaste en la rutina por eso lo quiero decir ella es puntaje nacional entonces es una chica que tiene un futuro extraordinario y que estaba muy preocupada por el padre y que yo quiero hacerle honor a la verdad muchas gracias de verdad estas cosas yo le llamaría la bambalina de la familia esas cosas que no se saben no hemos tenido algunos encontrones en la familia por lo mismo porque yo soy exigente porque me mata nerviosismo porque miles de cosas pero tuvieron particularmente mi señora y mi hija la paciencia para aguantarme y llegar a este escenario y recibir esto que ella también sin duda alguna que tiene en parte de este logro durante tantos años más de 20 años de matrimonio de todas maneras pero tú te has ganado el cariño esta noche de la quinta vergara el reconocimiento también como lo decían ahí en el wall social tantas cosas que se dicen antes pero acá se ven los gallos sobre este escenario los verdaderos valientes y un valiente como tú merece este gran aplauso muchas gracias sí sí un poquito más sí por supuesto muchas gracias sigue jaja Calderón gracias como ustedes saben en el 2012 se hablaba mucho del fin del mundo y muchos cuestionaron por qué no llegó el fin del mundo lo que pasa es que la ONU hicieron un sorteo y había que organizar el fin del mundo y Chile salió sorteado organizando el fin del mundo y eso de alguna forma nos da tranquilidad porque esa guayana no iba a llegar nunca porque nosotros sabemos cómo trabaja este país ¿se acuerdan cuando dijeron no guayana si la alegría ya viene el problema que nos dieron fecha claro ahora habían varias teorías y otra que decía que este asunto del fin del mundo dijeron la banca oye ¿cómo se va a terminar el mundo en el 2012 y resulta que producto del terremoto muchos cuayones pidieron crédito en el 2010 a 10, 15, 20 años se van ahí y estos cuayones no van a pagar no cuayones tienen que pagar entonces fueron a hablar con el encargado de los mayas que eran unos chicos bien amarillos que le decían el mayo y limón y se llevó un vale con varios ceros a la derecha y entonces paraba el fin del mundo porque había mucha gente que de verdad pensaba que venía el fin del mundo porque en la Biblia decía en los fines del mundo se levantarán los muertos el viagra ¿cachai? o sea en los fines del mundo el hombre será tentado por farsas montañas la silicona ¿cachai? entonces la gente se puso oye la gente andaba cicoteada que venía el fin del mundo todavía me recuerdo que una vez en Maipú en la feria de Tres Ponientes el weón que vendía tomates tenía un letrero que decía los elegidos tendrán otro precio eso también está en la Biblia pero era tan distinto ¿cómo vien a creer? porque mira los mayas allá por ejemplo ¿quién hablaban los fines del mundo? eran unos monjes muy bien vestidos de barba frondosa de mucha lectura ellos hablaban del fin del mundo aquí en Chile ¿a quién teníamos hablando del fin del mundo? al pelado Salfate mira la weá se tomaba un pico sour y empezaba a ver en el set de televisión Artiro con el anito verde y dijeron que en ese partido en ese momento se venía el fin del mundo y empezaron a aparecer seres muy extraños conejos con siete orejas tenderos con diez patas una vez en el campo nació un centauro que era mitad niño y mitad caballo en la mañana en la mañana el niño iba al colegio y en la tarde el weón iba a Santiago porque corrí en el hipólogo muchas gracias buenas noches ha sido un placer ¿verdad? te lo llevo en el fondo del alma gracias gracias Jaja recibe este aplauso y así despedimos a Jaja Canterón triunfó esta noche aquí en la Quinta Vergara un fuerte aplauso nosotros nos vamos a separar por unos minutos pero ya viene la competencia internacional también la competencia colpeónica pero además continuaremos cantando con Peter centena vamos un poco más intégrate y se parte de nuestras redes sociales usando el hashtag niña2017 ya viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!